Si bien no plantear directamente una emergencia en materia sanitaria, cada uno en lo que le corresponde y en el estamento que le corresponde, yo quiero ver de qué manera, mientras se soluciona o no esta cuestión, paliar esta situación y qué es lo que tendría que agregar la provincia para atender de la mejor manera posible a todas las personas que necesiten ese tratamiento. Por lo otro, yo quiero ser coherente con lo que dijimos hace 20 días, no ha cambiado nada, esta es una decisión del Gobierno Nacional, una decisión de PAMI, de la obra social, que es la obra social de todos, donde evidentemente coherente con otras cuestiones que están planteando, están viendo achicar sus gastos, sus déficits, olvidándose que en este caso está... Salud. No, y la capa más vulnerable, que es la capa de nuestros abuelos y cualquiera... Yo no me gusta hacer demagogia con esto, pero cualquiera sabe que un abuelo está pendiente de la salud, de la salud del hijo, de la hija, y realmente que se tengan que hacer marcha como esta para pedir que los atiendan en su lugar cuando hace, yo no sé exactamente, pero creo que más de 15, 20 años, que esto que pasaba antes terminó. Entonces, evidentemente, termina siendo una involución total, es retroceder 20 años, lo que significa atender la salud del sector más vulnerable. En algunos casos ya se los tilda de insensibles a algunos funcionarios del Gobierno Nacional por estas cuestiones. Y que evidentemente es así, si se piensa que se pueden recortar gastos pensando en la eficiencia y en el déficit fiscal y se toma a los abuelos, a la salud, a los discapacitados, evidentemente no hace falta ni catalogarlo. Yo creo que obviamente el déficit muchas veces hay que gastarlo, pero nunca que choque o colisione con la salud, con la educación, que se gaste en otras cuestiones, que se gaste a lo mejor o se achique cobrándole, y voy a decir algo que la verdad cuando lo escuchaba no, cobrándole a las empresas mineras, por ejemplo. La verdad que estas actitudes de este Gobierno Nacional, con tantos horrores y errores, hacen que uno se tenga que poner en las antípodas. Yo soy de los que los voté y apoyamos para que Macri sea presidente, porque creíamos que era la única opción y no la continuidad ante el Gobierno, pero bueno, lo mejor que puede hacer es un oficialista o un diputado, es marcar los errores, no solamente tener una actitud. Estas cuestiones ni siquiera se evalúan, no se pueden evaluar cuando se corta el hilo por lo más delgado, como dice el dicho, y hay que estar del otro lado, de la verdad en frente.